Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Producimos este programa por fuera de nuestros estudios debido a la situación de la pandemia. Hoy hablaremos del Rey Emérito de España, Don Juan Carlos I. Queda proclamado Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. El anuncio del exilio voluntario del que fuera monarca español por 39 años azuzó las salas de prensa y la arena política de España, quienes de nuevo pusieron la lupa sobre la zarzuela. Aquejado por su salud, pero sobre todo envuelto en escándalos de blanqueamiento de dinero y corrupción, Juan Carlos I, el rey de quien muchos dicen le devolvió la democracia a España, abandonó su patria. ¿De dónde proviene este hombre que genera simpatías y resquemores entre los españoles? Para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos a la España de Franco, el general que tras un golpe de estado en 1936 desató una guerra civil de 500 mil muertos que ganó en 1939. Desde entonces y hasta su muerte, Franco fue un dictador fascista y totalitarista. Sin embargo, sostenía conversaciones periódicas con Don Juan de Borbón, el pretendiente legítimo al trono recién despuntado a la década de 1940. Don Juan era hijo del fallecido rey Alfonso XIII y a su vez padre de Juan Carlos de Borbón. En sus conversaciones, Franco le sostuvo la promesa de que llegaría el día de la restitución de la monarquía española, pero entre tanto, los miembros de la Casa Real vivirían exiliados en el Estoril, el refugio de los Borbones en Portugal. La relación de Don Juan con su hijo Juan Carlos, a quien le decían Juanito, no fue ni la más cariñosa ni la más cercana. A la edad de 10 años, Juanito llegó a Madrid como resultado de un acuerdo entre su padre y el general Franco para que cursara allí sus estudios. Para Franco, tener a Juanito en Madrid le generaba simpatizantes de quienes aún le rendían pleitesía a los Borbones. Pero un suceso enturbió el carácter de la relación entre Juanito y su padre Don Juan. La versión cuenta que a la edad de 18 años, Juan Carlos mató por accidente a su hermano menor Alfonso, de 14, al maniobrar un revólver. Asumida la tragedia, años más tarde se casó por lo católico y lo ortodoxo con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca, hija de la reina Federica de Grecia. Fue un matrimonio sutilmente arreglado por las casas reales. Tras la luna de miel en 1962, los nuevos príncipes no tenían mucho que hacer en España. Pero todo cambió en 1969, el año en el que Franco propuso a Juan Carlos como su heredero en la jefatura del Estado español. Este hecho marcaba una traición de Juan Carlos a su padre porque al aceptar el ofrecimiento se estaba saltando la línea de sangre que le daba el derecho legítimo a Don Juan de ser el nuevo rey de España. Poco tiempo después llegó una época crucial en la que España entró en el tablero de intereses de Estados Unidos. Para comienzos de los 70, el presidente Nixon temía que, de morir Franco, España cayera en una anarquía y la Unión Soviética pescara en río revuelto. Franco, de hecho, pronunció una de sus frases más famosas. Todo ha quedado atado y bien atado. Puro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informa el movimiento nacional. Con la muerte del dictador, en 1975, Juan Carlos y Sofía se convirtieron en los nuevos reyes de España. El futuro será nuestro si tenemos fe en la unidad, si trabajamos con humildad y perseverancia, si colaboramos con generosidad y alteza de miras. Sin embargo, varios escándalos empañaron su corona. Desde las múltiples relaciones extramaritales, las excesivas fiestas en Mallorca, la acusación a su yerno que salpicó a su hija por corrupción política, hasta las denuncias de haberse enriquecido con negocios secretos hechos con Arabia Saudita y sus vecinos. Actualmente, un importante fiscal suizo lo investiga, entre otras cosas, por haber sido beneficiario de 100 millones de dólares de parte del rey saudita como comisión por el consorcio de españoles en la construcción del tren de alta velocidad de Medina a la Meca. Campechano, mujeriego, cazador de osos y de elefantes, presuntamente corrupto, Juan Carlos entró en una espiral de desagravios que lo condujeron hacia la abdicación. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Aunque dicen que un rey es rey hasta la muerte, en junio de 2014 le cedió el trono a su hijo, quien fue proclamado como el rey Felipe VI. El mismo hijo, que ante los señalamientos en contra de su padre, lo despojó en 2020 de sus asignaciones presupuestales de la Casa del Rey. Una movida que a todas luces protege a la monarquía y a una familia real que, según el New York Times, posee una riqueza calculada en 2.300 millones de euros. El destierro voluntario de Juan Carlos parece ser una tradición que llevan los borbones en la sangre. Desde Carlos IV, con las invasiones napoleónicas, todos los reyes de España han terminado en el exilio. Claro está, sin contar a Felipe VI. Llegamos al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Recuerden compartir estas historias y verlas en France24.com ¡Gracias!